Y el Gobierno de los mejores se convirtió en el Gobierno de los derrochadores, porque, señorías del Partido Popular, ¿para qué ha servido estos cuatro años de tanto sufrimiento en la gente, de tantos recortes? ¿Para qué ha servido si nos hemos encontrado con un Gobierno que tiene el doble de deuda del que se dejó hace cuatro años? Si nos hemos encontrado con un déficit desbocado, hemos sido campeones del déficit este año en España y nos hemos encontrado con otro título, el del Gobierno que más tarda en pagar a sus proveedores.